Noes fue el hombre que se levantó, ya todos conocemos, en una generación perversa. Y este hombre se paró como un verdadero hijo de Dios. ¿Habrá aquí algún hijo de Dios? Alaben entonces al Señor. Que alaben los hijos de Dios al Señor. Y este hombre vivió varias experiencias. Pero para este tema yo tuve una visión. Y yo miraba mucha agua. Pero el Señor me decía, las aguas bajarán. Y le he colocado a este tema, las aguas bajarán. Y el agua representa pueblos, naciones en desorden. Y yo hoy digo a los hermanos venezolanos, aunque muchos no lo crean, las aguas de Venezuela bajarán. Denle un aplauso a Dios. Y la gloria del eterno Dios, la gloria del todopoderoso, se manifestará sobre esta nación. Pero hay unos requisitos para hacer, para que las aguas bajen. Todos nosotros en la vida, en un momento, nos hemos enfrentado a una prueba. ¿Quién no ha vivido una prueba? ¿Quién no ha vivido un momento de soledad? ¿Quién no ha vivido un momento de ansiedad? Un momento de angustia, un momento donde no ve nada. ¿Cuántos aman al Señor? Un momento donde tal vez usted tenía la esperanza en algo y eso le falló. Oye, yo quiero decir eso, esperanza y la mía no es ningún hombre. La esperanza suya y la mía están en el todopoderoso. Por eso el salmista decía, alzaré mi sol a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Mi socorro viene de dónde? De Jehová que hizo los cielos y la tierra. Alabe al Señor por esta palabra. ¿De dónde viene su socorro? ¿De dónde viene su socorro? A veces Dios obra de manera extraña. Dios obra de manera increíble. Amén. A veces usted piensa y dice, esta persona me va a ayudar. Pero que resulta que Dios tiene otro plan. Amén. Denle un aplauso al todopoderoso. Y el Señor le dice a Noé, las aguas van a subir. Le dice el Señor a Noé, prepara un arca y él va a centrar en esa arca. Pero este tema nos enseña qué debemos hacer nosotros para poder llegar a obtener esa bendición. Para poder pasar de esa prueba donde sentimos que las aguas nos llegan, que las aguas nos ahogan. Donde sentimos que no podemos respirar por el problema, tal vez por la situación. Donde los años han pasado. Donde los años han pasado y han esperado una visitación de Dios. Hemos esperado una visitación de Dios. Y decimos, ¿dónde está la visitación del todopoderoso? Pero en esta noche yo quiero decirte, Dios siempre sabe llegar. Dios nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. ¿Quién alaba al Señor por esta palabra? Dios va a llegar y te va a visitar. Dios siempre sabe llegar. Y Él llega a su tiempo. Es en el tiempo del todopoderoso. Y Noé sabía que las aguas iban a subir. Como usted y yo, al conocer a Dios, todo a veces no es color de rosa. Pero sabemos que habrá momentos de prueba. Sabemos los que viven las naciones, momentos de turbación. El Señor dijo que oscuridad iban a cubrir las naciones. ¿Cuánto han escuchado esa palabra profética? Oscuridad iban a cubrir las naciones. Pero sobre mi pueblo se va a manifestar mi gloria. ¿Quién espera ver gloria de Dios? ¿Alguno de ustedes espera ver la gloria de Dios? Usted y yo estamos listos para ver la visitación del Señor. Entonces, nos vamos al verso 7. Hay unos requisitos. Y usted se va a dar cuenta por qué Dios permite las cosas. En el verso 7 del capítulo 7 dice, Y por esta causa, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Y con él sus hijos, su mujer, y la mujer de sus hijos. Yo quiero que tú me prestes atención. Me llamó mucho la atención esta palabra. Cuando empieza el verso 7, mire lo que dice el Señor a través de su palabra. Y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. ¿Por qué entró Noé al arca? ¿Qué es el arca? El arca está tipificada como la presencia de Dios. Cuando el eterno Dios, él liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, él ordenó a Moisés erigir un arca. Un arca que, donde ellos pudieran apreciar la presencia de Dios. Donde ellos pudieran sentir la presencia de Dios. Donde ellos pudieran saber que no iban solos. Que la presencia de Dios estaba allí con ellos. Pero ahora vemos la confrontación que el eterno hoy quiere hacerle a su pueblo. El pueblo entró al arca a causa de las aguas. Muchas personas cuando están en prueba, cuando están en dificultad, en enfermedad, cualquier prueba sea de enfermedad, rebeldía con un hijo, problemas en el hogar, problemas económicos, problemas entre pleitos, cualquier pleito. Ellos se desaniman. Pero vemos que la causa que llevó a Noé y a sus hijos a entrar en el arca fueron las aguas. ¿Cuántos aman a Dios? Fueron las aguas. Fue el problema que vino, lo que hizo que Noé y sus hijos se acercaran a la presencia de Dios. Hoy quiero preguntarte, cuando tú estás en problema, ¿qué haces? ¿Sales de la iglesia? ¿Te desanimas? ¿Te desalientas? ¿O te acercas más al arca de la presencia del Espíritu Santo? ¿Quién alaba la presencia de Dios? Alabe la gloria, oh Samara, vaquía. Alabe la presencia de Dios. Por causa del problema, fue que Noé y sus hijos recibieron la cobertura del Todopoderoso. Entraron a recibir la dirección de Dios. Entraron a acercarse más a Dios. Pero hoy vemos un pueblo que cuando viene el problema se aleja. Que cuando viene el problema se desanima. Que cuando la palabra profética le confronta, dice Dios no me lo dijo. Hoy quiero decirte, Dios no es hombre para mentir. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Cuando Dios dice, Él lo cumple. ¿Quién alaba al Señor? Dios se lo dijo y Dios lo va a cumplir. Diga amén. Yo lo creo. Amén. Yo lo rozaba la basquía. Yo lo recibo. Porque Dios no es hombre. Dios no es hombre, iglesia. Dios cumple lo que promete. No dejes que el enemigo se te robe la palabra que Dios te ha dado. No dejes que el enemigo robe la semilla de fe y esperanza que el Eterno ha puesto en tu vida. ¿Cuántas palabras proféticas Dios te ha dado? ¿Cuántas palabras, cuántas palabras, cuántas veces Dios te ha hablado con la misma palabra te ha confrontado? ¿Cuántas veces Dios ha usado a alguien para darte una palabra? No pierdas eso. Sé feliz con eso. Sé feliz aunque la agua te esté encubriendo. Entra la presencia del Todopoderoso. En la presencia de Dios hay gozo. ¿Quién alaba al Señor? Y mientras que todo el mundo estaba en caos, aunque todo ser humano estaba en turbulencia, iban a ser raídos de la presencia de Dios, Noé y su familia estaba gozando del gozo del Espíritu Santo. Del gozo de estar salvo. Y yo quiero decirte, Dios te hará reír de nuevo. Alabe al Señor quien adora a Dios. Dios te hará reír de nuevo. Dios llenará tu boca de alegría. Alabe al Señor. Y tus labios de alabanza. Dios te hará reír de nuevo. Es necesario. ¿Sabe? Yo le decía a los hermanos venezolanos, Falta un poquito. Falta un proceso. Hay rodillas que tienen que doblarse. Pero la gloria del Eterno se va a manifestar. Porque donde hay un corazón que os humilla, Allí la mano de Dios obra para bien. Dale gloria a Dios. Si hay en esta noche un corazón que os humilla, La mano del Eterno obrará para bien. Dios sabe obrar iglesia. Y lo vemos que por causa, Vuelve a leerte este versículo. Hay en tu casa, Por causa del diluvio, Por causa que las aguas iban a llenar la tierra, Noé y sus hijos entraron en la presencia de Dios. Llegó el tiempo de entrar en la presencia de Dios Por esa palabra que Dios te ha dado. Cuando Dios te da una palabra, Tienes que ayunar por ella. Alabe al Señor. ¿Quién alaba a Dios? Cuando Dios te da una palabra, Tienes que orar por ella. Cuando Dios te da una palabra, No te puedes desanimar. Porque el objetivo del enemigo es robar la palabra. ¿Has leído la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar. Pero la semilla que cayó entre pedregales, La semilla que cayó en el camino, Las aves que hacen. ¿Qué hacían las aves? Se la comen. Pero la palabra que el Eterno te ha dado en esta noche, La palabra que el Eterno te dio en un año, Debe estar grabada en la tabla de tu corazón. ¡Oh Samarabasquía! Para que nadie de ahí la robe, No permitas que el diablo te robe, La promesa que el Eterno te ha dado. Sé fiel y Dios cumplirá lo que te ha prometido. Alabe al Señor. Alguien alaba a Dios, Dios cumplirá. Dios cumplirá. Dios cumplirá. Porque Dios no es hombre. Él no es hombre. Y Noé entraron. Y mientras que todo. Y si tú lees, Sigue leyendo este capítulo. Toda la tierra fue cubierta de agua, Pero Noé estaba allí en el arca. Estaba allí salvo con sus hijos. Estaba allí salvo con la provisión, Porque había animales que alaba a Dios. Fíjate lo que hace la presencia de Dios. Fíjate lo que hace un hombre cuando un hombre está cerca de Dios. Tiene prueba, pero jamás será vencido. Cuando un hombre conoce a Dios, Cuando un hombre le permite a Dios que sea su escudo, Caerá mil y diez mil a su diestra, Pero a él el mal no llegará. En este lugar habrá alguien que confíe en el Señor. Algunos dicen, Todo eso que estamos viviendo en el mundo, No importa que estemos viviendo esto en el mundo. Yo estoy segura que Dios cumplirá lo que me prometió. Yo estoy segura que aunque la tierra se mueva, Lo que el Eterno me dijo se cumplirá. Porque nadie puede resistir. Nadie puede resistir la palabra. Tienes que acercarte más a Dios en vez de estar desanimado. En vez de estar diciendo, No, no se cumplió, se cumplirá. Ah, Abraham cuánto esperó. Cuánto esperó Abraham. Cuánto esperó David. Cuánto con persecución, pero lo logró. Tú también vas a lograr esa promesa. Tú también lo lograrás. Dele gloria a Dios. Diga, yo también voy a ver esa promesa. Y dice que Noé entró con sus hijos. Entró con la provisión. La presencia de Dios cambia las cosas, iglesia. La presencia de Dios es la que te va a traer lo que tú deseas. Hoy vemos un pueblo que llega como espetante. Cuando yo llego a la iglesia, yo no llego a espetar. Cuando llego a la iglesia, llego a recibir dirección. A recibir paz. A recibir revelación. A recibir lo que Dios tiene para mí. Por eso hay que adorarle. Alguien adora a Dios. Cuando usted adora, el cielo se abre. Cuando usted adora, no tiene que pedir. Porque es como cuando, fíjense. Es como cuando usted le da a las mujeres que están aquí, a su esposo, la comida que le agrada. Cuando usted, gloria a Dios. Cuando usted hace en su trabajo lo que debe de hacer. Es como cuando usted al rey le encanta. Y si usted, a un hombre de la tierra, cuando usted lo honra, lo puede honrar. Cuánto más Dios. Cuánto más Dios, iglesia, que todo lo puede. Cuánto más el rey de reyes, señor de señores. Cuánto más al que nada, nada le queda difícil. Aprende a adorar a Dios. No sea un espetante cuando llegue a la iglesia. A mí no me importa el que está al lado. Yo vine a alabar al rey. Porque alzaré mi son a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Dele gloria al Señor. Allí esto usted debe de alabar. Que el cielo se abra. Que el cielo se abra. Que cuando usted venga a la iglesia, el Señor dice, allá está Juana que me está alabando. Oye, entre las multitudes. Dice, me gusta como esta mujer me adora. No necesita pedirme. Me gusta como este hombre me adora. No tiene que pedirme. Yo lo voy a complacer. Yo le voy a dar una dádiva. Dele gloria a Dios. No, yo le voy a dar el fin que él espera. Y lo vemos a Noé recibiendo la promesa. Porque se mantuvo 40 días. Para ti que pueden ser 40 días. 40 días te pueden tipificar unos años. Unos años. Unos años de espera. Unos años donde las aguas te están llegando hasta aquí. Unos años donde tal vez no ves nada. Unos años donde tal vez tú estás orando. Estás más cerca de Dios. La opresión la tienes y no ves nada. Y ahí estaba Noé con sus hijos en la presencia del Todopoderoso. Siendo fiel en medio de una generación perversa. Pero esperando una promesa. Que aunque el mundo fuera raído. Él y su casa serían salvos. Las aguas cubrieron la tierra. Alabado sea el Señor. Y me fascina el texto. En el verso 17 miren lo que dice. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra. Y las aguas crecieron. Y alzaron el arca. Y se elevó sobre la tierra. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Quién es el que te va de ese ascenso? ¿Quién es el que te va a dar lo que tú deseas? Es estando cerca de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo lo tomó a Noé. Tomó a sus hijos. Y lo sacó fuera de la tierra. Alabe al Señor. Dicen que lo elevó arriba de la tierra. ¿Dónde están los hombres espirituales? El hombre espiritual no ve lo que el hombre natural ve. Porque el hombre espiritual no anda por vista. El hombre espiritual ve con los ojos de que Dios todo lo puede hacer. De que para él no hay nada imposible. De que si él está cerca del Señor. Con él todo lo puede. Por eso el arca tuvo que elevarlo a Noé. Lo sacó de la tierra. Dijo tú no eres humano. Usted y yo no somos seres humanos en el área, en el ámbito espiritual. Nosotros somos seres espirituales. Usted y yo somos seres espirituales. Tenemos un don de Dios. Tenemos un llamado de Dios. No somos hombres. Como le dijo Pablo, no somos hombres. Somos dioses. Somos dioses. Tu nivel tiene que subir. Sal de la tierra. Sal de estar viendo lo natural. Es que la puerta se cerró. Sí, la puerta se cerró. Pero tengo un Dios poderoso. Que puede abrírmela. Tengo un Dios poderoso. Osama Aramaquía. Que puede hacerlo increíble. Yo miraba en este lugar que puertas se abrían. Hoy mientras adorábamos yo miraba que puertas se abrían. Dele gloria a Dios. Yo Osama Aramaquía. Por eso Noé tuvo que ser subido. Todos van a morir. Ay, que viene la catástrofe. Que viene la economía. El Señor me mostró la gasolina. Los países van a tener confrontación. Desde la potencia mundial, Samarabasquía. Yo lo vi esto en visión. Pero déjeme decirle. El mundo puede estar en confusión. Nosotros somos hijos de Dios. El hambre a mí no me va a matar. Yo soy hija de Dios. Que viene la escasez. Yo soy hija de Dios. No me voy a quedar en la calle. Yo tengo un Dios que me va a dar techo. Dele gloria a Dios. Un Dios que no me deja. Un Dios que me va a prosperar. Me va a levantar. Usted tiene que subir. ¿Por qué? Porque su vista tiene que elevarse. Por eso el Señor a Noel le dijo no. Tú no eres igual a los otros. Tú estás arriba. Tú estás por encima del mal. Tú estás por encima. ¿Quién está por encima del mal? La Biblia dice que comeremos cosas mortíferas y no moriremos. Que hoy haremos serpientes y escorpiones. Que ninguna fuerza del mal podrá destruirnos. Porque usted y yo estamos marcados. Usted y yo estamos esculpidos en las manos del Todopoderoso. Y lo que está en las manos del Señor no se achanta, sino que crece. Dele un aplauso a Dios. Lo que está en las manos del Señor no se achanta. Si alguien te dijo que te vas a morir, se equivocó. Porque Él se morirá primero. Si alguien te dijo que vas a casarse, se equivocó. Usted y yo fuimos marcados para ser más que vencedores. Usted y yo fuimos marcados sobre una victoria. Usted no es cualquier cosa. Por eso el Señor tuvo que subirlo a Noé. Suba su oración. Suba su intercesión. No sea un cristiano de vista. A mí no me importa que alguien me vea. A mí me importa que Dios me vea. No es importante tanto la aprobación del hombre. Porque el hombre cuando te vea hundido, te aprobó. Y allí te dejará. Pero si Dios te aprueba, si el Eterno te aprueba, el cielo siempre estará abierto a tu favor. Dale gloria a Dios. Pelearán contra ti. No te vencerán. Porque el Eterno está contigo. Llegó el tiempo de creerle a Dios. Aquí hay un remanente de gente que se irá con Dios. Dios maneja remanente. No se deje llevar porque ve al malo prosperar. El malo prospera, pero su fin es la muerte. Dios siempre maneja remanente de gente santa, de gente ungida, de gente llamada. Aleluya. Gente que conoce, que conoce que Dios está con ellos. ¿Quién conoce que Dios está? ¿Usted conoce que Dios está con usted? ¿O todavía está diciendo, no, se deja llevar? Ah, pues si me dijeron el trabajo, me hicieron el feo. ¿A mí qué me importa que me haga el feo el del trabajo? ¿A mí qué me importa que el del trabajo era mi aquel feo? Yo seré rey sobre él. Yo seré rey sobre él. Porque la unción es la que pudre el yugo. La unción es la que da la gracia de la gloria a Dios. La unción es la que mueve. Es la unción. ¿Por qué se deja llevar por lo que ve? ¿Por qué se deja llevar, hermano? No importa. ¿Sabe? No importa. No importa lo que usted vea. A mí no me importa lo que el hombre vea. Le debe importar lo que Dios dice. Y mire, terminó Noé y sus hijos. ¿Las aguas bajaron o no? ¿Bajaron o no el agua? ¿Usted cree que los hermanos de Venezuela van a morir en ese problema? Las aguas tendrán que bajar. Si el pueblo se humilla, Dios moverá su mano. Si el pueblo se humilla, Dios cortará. Dios quitará. Dios puede matar. Y en mata y da vida se llama Jehová de los ejércitos. A él sea la gloria y a él la alabanza. De esta temiendo al hombre. El hombre hace mal. Pero Dios un día le dirá. Oye, tú puedes hacer el mal que sea. Pero yo soy Dios. Yo gobierno el mundo. Yo gobierno el universo. Yo soy Dios de Dioses. Y Señor de señores. Alabe la gloria. Alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios.